Y hablando de enfermo de fútbol, Franco de Arroyito, Córdoba, este también está medio pirucho, por culpa del fútbol y justamente por culpa de quién, de River, mirá. ¿Cómo va? Soy Franco Boneto, tengo mi canal de YouTube que tengo más de 140.000 seguidores y nada, estoy viviendo esto, es una locura, la final, vamos a ganar, vamos a borrar cualquier cosa con la que nos quieran cargar, esto se va a terminar, River es el más grande y últimamente los tenemos bien de chiquititos así, así de chiquititos los tiene Gallardo Guillermo Barros Esqueloto, así que vamos River, desde Arroyito, Córdoba, aguante, aguante la banda, loco.